En este módulo vamos a hablar acerca de la seguridad que debe ser cada persona que estudia internet o que estudia redes de computadores debe ser consciente de que hay aspectos relacionados a la seguridad que es importante tener en cuenta. Bien, ¿qué trata de estudiar la seguridad de redes? Bien, aspectos que trata de estudiar en la seguridad de redes es cómo los chicos malos atacan las redes de computadores, pero también que estos se conocen como los Black Hat o los chicos del sombrero negro, pero también podemos estudiar cómo defendernos contra los ataques. Y estos son los que llaman White Hat o son los de sombrero blanco. También es importante en este aspecto determinar qué aspectos arquitecturales de diseño se deben tener en cuenta en los sistemas de modo que se haga inmune el sistema a los ataques o por lo menos se reduzca el impacto de los ataques de red. Algo que es muy importante tener en cuenta es que internet no se diseñó originalmente con la seguridad en mente. De hecho, el objetivo primordial es tratar de que diferentes computadores se comunicaran y esa comunicación se basaba en la confianza. Luego, cualquier persona se podía conectar a la red y enviar datos y confiar en la información del otro. Pero pues en el mundo hay de todo tipo de personas y esta idea tan altruista realmente se vino abajo cuando los chicos malos empezaron a hacer ataques o empezaron a hacer cosas indeseables. Entonces, es importante tener aspectos de seguridad en cuenta a la hora de hacer el diseño en todas las capas de los protocolos de red. Uno de los aspectos o uno de los elementos que se utiliza ampliamente para hacer ataques en internet es lo que se conoce como el malware. El malware puede venir en forma de virus o en forma de gusanos. Los virus son aplicaciones que son, digamos, proactivas tratando de mover un programa de una máquina a otra con el firme propósito de causar un cierto comportamiento que no es consciente por parte del dueño de la máquina. El gusano, por otra parte, es una entidad o un componente de software también que es capaz de autorreplicarse, pero es pasivo. El virus es activo en el sentido de que él trata de moverse de un lado a otro y tratar de infectar la mayor cantidad de objetos posibles. El gusano más bien es pasivo y él lo que espera es que alguien le dé una orden para actuar. Dentro del malware también encontramos un componente de software que se conoce como el spyware. El spyware te permite grabar las teclas que el usuario digita, cuáles son los sitios que visita, qué información es la que él sube a internet y crear quizá un perfil del usuario para luego utilizarlo en beneficio de él que conozca dicha información. Otro tipo de ataque o otro tipo de malware que se conoce es el de los botnets. Cuando usted accede a un cierto sitio o descarga un archivo, puede tener un componente de software que cree a tu computador esclavo de una cadena más grande o de un grupo más grande de computadores que un tercero puede utilizar para llevar a cabo ataques. Ataques como los ataques de denegación de servicios. Este es un ejemplo gráfico de lo que puede ser un ataque de denegación de servicios, conocido como Daniel Observice o 2 por su simplicidad. Aquí tenemos un conjunto de computadores que están en internet, digamos, están ahí latentes. Este computador que apareció en este momento es el objetivo del ataque. Por ejemplo, la Yahoo o Google o la NSA, la National Science, National Security Agency, que es la que se encarga en principio, la gente dice, de monitorear a los ciudadanos, la NSA. Entonces, se selecciona un objetivo. Luego lo que se hace es acceder a un gran conjunto de computadores. Aquí es donde se inyecta el botnet en estas máquinas. Puede ser de forma deliberada o consciente de formar parte de este ataque o por ingenuidad del usuario de la máquina que permite que este software entre a su computador. Entonces, lo que hacen los botnets o la gente que controla estos botnets es orquestar ataques en un momento dado a un sistema. Y esto es lo que se conoce como un ataque de denegación de servicios distribuido. El ataque de denegación de servicios lo que busca es, por ejemplo, tumbar el servidor web. Pero no es de una sola máquina, sino de varias. Y por eso el ataque es distribuido, porque no es un solo equipo el que ataca, sino que son muchos los que hacen el ataque a un servidor web o a un servicio de red. Otro tipo de ataque que podemos encontrar es el que se conoce como sniffer. El sniffer toma ventaja de aquellos medios de comunicación que son broadcast. Es decir, que una vez se pone un dato sobre ese medio de comunicación broadcast, todo mundo lo escucha. Algunos ejemplos de este tipo de broadcast son los Ethernet, que utilizaban hubs, unos equipos activos o unos equipos de red, que lo único que hacían era diseminar una señal eléctrica que ellos recibían. O las redes inalámbricas. Las redes inalámbricas son broadcast. Usted una vez pone una señal eléctrica o saca una señal eléctrica de su computador por un wireless, cualquier equipo que esté en ese rango de su computador puede escuchar lo que usted está enviando. Algo que es importante es que para poder escuchar estos datos, la tarjeta de red debe estar en modo promiscuo. Eso quiere decir que cuando este señor B quiere enviar un dato a A, él envía como destino de este paquete, el destinatario es A. Lo que hacen las tarjetas de red por defecto, o el sistema operativo por defecto, es que si llega este paquete con destino A y lo escucha C, pues él dice ese paquete no es mío. Luego yo lo ignoro. Pero si la interfaz de red está en modo promiscuo, él dice no me importa que el destino sea A, yo soy C, pero igual voy a procesar el archivo. Nosotros vamos a trabajar aquí con un software que se llama Wireshark. Y él lo que nos va a permitir es crear un sniffer, o lo que nos permite es visualizar un sniffer, que es un paquete, un software, que nos va a permitir entonces en principio identificar el tráfico de red. Otro tipo de ataque que se puede presentar es el IP Spoofing. En el IP Spoofing lo que hace un usuario C es inyectar datos en la red, haciéndose pasar por otro usuario. Por ejemplo, este mensaje que está viajando aquí, tiene como fuente el usuario B y el destino es A. Pero quien está creando el paquete es el usuario C. Lo que hace el Spoofing es hacerle creer a A que C, que B, se está comunicando con él. Y pues esto lo que crea es que alguien puede comenzar a hacer ataques a este señor de acá, y este señor de acá dice qué mal usuario es B y lo va a bloquear. Entonces el IP Spoofing lo que hace es enviar paquetes en nombre de otro usuario.